Tutorial. ¿Cómo arbolar una vela de windsurf? Bueno, tenemos el material mástil, vela, botavara y alargador. Sacamos la vela de la funda, la extendemos, miramos las especificaciones de la vela, donde nos indicará el largo del mástil, del alargador y de la botavara. Bien, metemos el mástil hasta el final, ponemos el alargador a su medida, la cual nos indicaba la vela. Bueno, ponemos el cabo sin que se cruce, sin que esté enredado y lo tensamos un poco para ahora poner la botavara. Miramos que nuestra botavara cumpla la medida de las especificaciones y lo ponemos a la medida correcta. Metemos la botavara por la vela y cerramos el cabezal. Aquí tenemos ahora un detalle de cómo se cierra el cabezal. Se pone el cabo por allá y se cierra. Tensamos la vela del puño de escota, igual que no esté cruzado el cabo, la mordaza queda mordida y el resto del cabo lo liamos bien para que no nos moleste navegando y para seguridad que no se vaya a soltar. Y ahora finalmente, tensamos la vela. Guardamos igualmente el cabo para que no nos moleste en ese bolsillo. Y listo, ya tenemos la vela lista para navegar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!